Buenas noches, aquí estamos desde Tonalá, Jalisco, en el chubro de la marandilla. Agarramos a unos delincuentes que andaban mirando ahí por el Zacachispas. ¿De qué banda somos? Bueno, son músicos de la banda Santa Cruz, pero no valen pa' pura madre. Los agarraron y los encerraron a las rejas. Déjense, los presento porque aquí me quieren golpear. Buenas noches, estamos bien aguitados porque... Amá, da mi paro, nomás, para que vengas y pagues puesta del... ¿Qué, qué? ¿Que pagues qué? La fianza, carnal. ¿Pero por qué lo agarraron? Es que, pues es que por culpa de este güey. Le pagaron la mano, nomás. Dijo que él era psiquiátrico, güey. No, no, no. ¿A qué se dedican? Es que traíamos un churiskin. ¿Sabe qué caray? Y le dijimos que no. Pero, pero... Es otro delincuente que acaba de llegar. ¿Pero a qué se dedican? ¿A qué se dedican ustedes? Yo soy el turista de la banda Santa Cruz. Y este toca trompeta. Y esta chingadera toca armonía, pero... Pero estamos... ¿Y usted? ¿Usted a qué se dedica? Tengo noches de ficholes. Tengo un chingo de hambre. Amá. Amá. Hágame un paro, ¿qué pa? Tráguen los... Tráguen los de comer. Dice que... El oficial dice que mañana, hasta mañana lo sacan. Y pide algo, cabrón. ¿Quieres que diga? Bueno, pues aquí no vamos a quedar. Mira. Bueno, pues aquí... Aquí terminamos la transmisión. No, señor. No, no mames. Andaban pisteando y tomando y mirando en la calle. Por favor, ayuda. Amá. Ayúdame. Los agarraron con el pájaro. Los agarraron... Los agarraron con el pájaro en la mano. Ayúdame. No, tú...